Al ritmo de la cumbia colombiana, los adultos mayores de la comuna de Gorbea celebraron la inversión que se realizará para mejorar los edificios municipales, entre ellos un centro para el adulto mayor. Son 4.500 millones de pesos los que prometen cambiar el rostro de Gorbea, que actualmente cuenta con edificios municipales antiguos, en malas condiciones y segregados en distintos puntos de la comuna. Los funcionarios la verdad que no están en condiciones muy óptimas, y además así tampoco pueden atender de buena forma, ellos me lo han planteado y el mismo alcalde está preocupado de eso. Nuestro municipio está como archipiélago, o sea, tenemos oficinas por todo, Gorbea, entonces la idea es concentrar un edificio que reúna todas las condiciones en un solo lugar y así facilitar a los usuarios que puedan realizar sus trámites. La iniciativa permitirá la construcción de un edificio para la municipalidad y servicios como correos, registro civil y ministerio público. Además de aprobarse este proyecto, se construirá una sede de reunión para los adultos mayores de la comuna. Si Dios quiere ahora, ya vamos a tener nuestra sede, porque tenemos muchos clubes de adultos mayores. La sede comunitaria y la municipalidad la ocupa solo el adulto mayor. Este es el espacio que esperamos para que ellos puedan tener un lugar donde reunirse, donde compartir, solidarizar, fraternizar, como lo decía en el mensaje. Nosotros tenemos que aprobar ese mensaje, ojalá lo hagan los consejeros regionales, a objeto de que aquí tengamos una linda casa del adulto mayor para que ellos se puedan reunir, tener sus reuniones y estar en compañía, que es lo que se necesita mucho a esa edad. Se espera que los consejeros regionales aprueben este proyecto, para que así logre ser financiado y los habitantes de Gorbea puedan acceder a una mejor calidad de atención y los adultos mayores gozar de sus espacios.